Hola, hola, hola. Vamos a hacer otro vídeo para YouTube, después del que hicimos ayer de música, que gustó bastante, pero bueno... Sí, hablamos de nosotros, pero ese nosotros sería el yo, pero bueno, no pasa nada. Pues nada, en este vídeo se va a hablar de lo que es el contacto cero, ¿no? Es una cosa que está bastante de moda. Hoy en día, que en nuestro caso personal nos cuesta bastante de aplicar, pero vamos a explicar lo que es el contacto cero, así nos animaremos, ¿no? Y a lo mejor a alguien más le sirve, ¿no? O sea, el contacto cero es cuando tienes una relación abusiva, psicopática, narcisista o conflictiva, o que normalmente la otra persona no se comporta bien y nunca reconoce nada y te suelen culpar a ti, ese es el juego y ese es el baile, ¿no? Hay personas que dicen que eres una víctima, pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero sí que vamos a entrar en lo que es el contacto cero. El contacto cero es, la propia palabra lo dice, contacto cero, o sea, no tener contacto, ¿no? A lo mejor según la situación es difícil de aplicar porque si vives con la persona o tienes hijos en común o esto o lo otro, a veces hay logística, ¿no? Como dicen los expertos y a veces es difícil hacer efectivamente el contacto cero, pero si es una buena medida cuando tú ya ves que la persona no cambia nunca, no sirve nada con la persona, ya se ha hecho de todo, entonces es una solución muy drástica, pero efectiva, ¿por qué? Porque al hacer contacto cero con la persona, al menos la persona ya no puede aislarte, no puede joderte, no puede humillarte y no puede hacer su juego psicopático o narcisístico o abusivo o lo que sea. Entonces, claro, si la relación es familiar, por ejemplo, pues cuesta bastante hacerlo porque es familiar y hay unos programas sociales que te dicen que no se puede. Entonces, en nuestro caso concreto, pues hoy hemos hablado con la persona en cuestión y no cambia, ¿vale? Hay otro ejercicio, ¿no? De IneliaVez, donde, bueno, puedes, donde puedes, ineliaVez.com, podéis seguirla ahí, siempre lo decimos, lo digo. Y hay otro ejercicio que aún no estamos haciendo que es que tú sí permites un cambio. Bueno, esa es otra herramienta. Esta otra herramienta, que sí es efectiva, de momento es el contacto cero, ¿no? Los expertos dicen que es de por vida, depende del caso, si la persona es muy abusiva o lo que sea. Y en nuestro caso, sea por adicción, como nos decía Iñaki Piñuel, lo vamos a nombrar, que me dijo personalmente que la adicción a la persona abusiva viene del trauma. Y parece ser que es verdad, ¿no? O sea, son temas complejos, pero que quiero hablar personalmente, ¿no? Para el que me conozca personalmente y para el que esté pasando por una situación similar. Entonces, sí que es verdad que el contacto cero cuesta de aplicar, pero sí es efectivo. Por ejemplo, esta semana hemos estado sin contacto con la persona y nos ha venido bien. Es cuando vuelves a recuperar el contacto cuando empieza otra vez lo mismo. Entonces, sí, en esos casos sí cuesta aplicar, porque hay un tema también social, ¿no? Que si, por ejemplo, es tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana, un amigo íntimo o lo que sea, suele haber también un entramado social que te lleva a recuperar el contacto, ¿vale? Es así, ¿no? Entonces cuesta mucho. O sea, si alguien ha intentado o está aplicando el contacto cero, se dará cuenta de que no es tan fácil. O sea, hay recaídas, como dice Iñaki Piñol, le queremos nombrar desde aquí, saludos para ti. Ya que lo conocemos, es persona, pues eso. Y cuesta mucho, o sea, cuesta mucho hacer contacto cero. No sé si alguien se quiere unir a este canal y contar aquí sus experiencias, pues soy bienvenido para contar vuestras experiencias. En mi caso personal me cuesta, lo voy a reconocer en un vídeo, me cuesta mucho aplicar el contacto cero, porque es normal, son seres humanos y nosotros al ser empáticos, pues siempre tratamos de empatizar con la persona. Entonces ahí la persona abusiva aprovecha, ¿no? Porque a este empatiza tal y ahí aprovecha. Entonces sí, funciona, sí funciona. Cuando se aplica el contacto cero, funciona. Esto ya hablo por experiencia, ¿no? Y funciona, ¿no? O sea, no sé si a alguien más le pasan estas cosas o no. Seguro, lo que pasa es que no se habla, no se suele hablar de estas cosas, pero es importante. Iñaki Piñol decía el elefante en la habitación. Venga, lo vamos a decir, esto se puede decir. El elefante en la habitación, claro. O sea, es decir, hay un elefante en la habitación y nadie se da cuenta. O sea, suelen ser personas abusivas de forma encubierta y no te das cuenta. Entonces es difícil. Pues nada, queríamos hacer un vídeo sobre el contacto cero, a ver si nos animamos a cumplirlo. Esto casi es como una sentencia judicial. Es como si un juez te dijese, tienes que aplicar el contacto cero. Lo que pasa es que en este caso el contacto cero lo aplica la persona si así lo decide, ¿no? Aquí no hay intermediarios. Pues, hombre, a ver, puedes estar en contacto cero y luego, como suena en medida que tú solo te pones, luego te la puedes saltar si quieres, ¿no? Pero vamos, que sí que es verdad que si la persona es abusiva, te saltas en el contacto cero y vuelves otra vez a lo mismo. Eso sí lo digo por experiencia, si a alguien le sirve. Y sí, bueno, es que si hablo más cosas, vamos a enfocarnos primero en el contacto cero. Un caso que nos ha pasado en un festival de música, ahora hablaremos sobre eso en otro vídeo. Ya lo ponemos aquí, un avance. Y a ver si se resuelve. Primero a ver si se resuelve y cuando se resuelva hablaremos sobre eso, ¿no? Y que sí, que muchas veces son reflejos de lo que has vivido, ¿no? Entonces parece que, en fin, parece que te engañan repetidas veces, ¿no? Esto Iñaki Piñuel, lo le nombro porque quiero, te dice que sí, que suele ser la... Como que la persona quiere resolver el trauma volviendo a situaciones similares o que le recuerdan o tal, de forma consciente o inconsciente. Entonces, eso es verdad. Porque yo el otro día me sentí engañado de nuevo por una persona que me dijo algo, volví a confiar y en este caso ha habido un dinero ahí que... Bueno, es que no quiero hablar sobre esto porque prefiero que se resuelva primero. Cuando se resuelva hablaré sobre esto, ¿no? Y... pero que bueno, que volviendo al contacto cero, que realmente funciona. Aunque, por ejemplo, como... Como dice... Venga, vamos a nombrarles, si le hacemos publicidad. Si nosotros... Nosotros, como conectamos con audiencias... Hay otro canal que habla de estas cosas que se llama Psicosiquis, saludos para ti. Y... Ronnie Bigut, compramos su libro, ¿no? Y sí que está bien o está muy bien. Lo que pasa es que... A ver si lo explico. Que... Claro, te habla que el contacto cero se puede aplicar cuando no vives con la persona. Claro, pues si no es un poco difícil, ¿no? Claro, en este caso todavía no hemos conseguido la casa. No sé por qué le eches, pero bueno. Y cuando la consigamos ya, pues el contacto cero será más fácil, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene experiencia con un contacto cero. Lo podéis decir aquí. Y básicamente era eso. Queríamos explicar lo que es el contacto cero. Pues el contacto cero es eso. No tener contacto. No hablar con la persona. No contestar e-mails de la persona. No hablar por teléfono. Todo eso. Que si hace falta algo puntual, pues a través de un abogado, de amigos o intermediarios, es muy drástico, ¿no? Es como... Pero bueno, es que si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir una relación abusiva? No, ¿verdad? Pues esto funciona así. Pues no sé. Queríamos hacer este vídeo. Parece un poco de desahogo. Un poco, sí, la verdad. Porque ves, interactúas con la persona y siempre es lo mismo. Claro, lo que no le cabe en la cabeza, o como dice la víctima, que aquí no queremos verlo así, pero bueno. A la persona que está en el otro lado, lo que no le cabe a la persona es que nunca cambien. Entonces, claro, ¿cómo es posible que no cambien nunca? Pues porque son así. O sea, es como que se formaron así y son así y no cambian. Entonces, claro, eso te mantiene también en la esperanza tóxica que le llaman. Y el future faking, como nos dijo un amigo, saludos, fingir un futuro mejor. Entonces, claro, como se finge, finge en un futuro mejor, te mantienen ahí enganchado. A una posible esperanza, pero luego no cambia nada, siempre lo mismo. Entonces, sí que es verdad que estos son los ciclos abusivos, ¿no? Donde hay un montón de ciclos. No hace falta que los digamos todos ahora. Y no sé, queríamos hacer este vídeo si es corto mejor, porque si no la gente no lo ve. Ya lo vemos que la gente no ve los vídeos. ¿Por qué quieres hablar tres horas si no lo van a ver? Entonces, nos quedamos con el contacto cero, que es este concepto de no tener contacto con la persona abusiva si no cambia ya su problema. Y bueno, el contacto cero, no hay que tener la esperanza, pero sí que daría una posibilidad de que a lo mejor la persona reflexione. Que no es garantía, ¿eh? De que vaya a cambiar, ¿eh? Que eso no sea una excusa para quedarse con una esperanza tóxica y luego vuelves y otra vez lo mismo, ¿no? Pero sí que funciona. Eso sí, cuando lo hemos hecho, en los periodos que lo hemos hecho, sí te da para recuperarte o para formarte si esa relación ha sido, pues, desde niño, ¿no? Todo está claro. ¿Sabes? Si es desde niño, pues, yo es que hablo públicamente, me da igual. Si ha sido, por ejemplo, tu madre o tu padre o alguien así, pues, si es desde niño, pues, puedes empezar a formarte. Porque cuando eres niño, eso lo vas recibiendo desde niño. Y ni siquiera sabes que es un abuso, como nos decía alguien. Yo lo quiero decir porque estamos en este rol de youtubers, lo que sea, y hay que decirlo, ¿no? Entonces, nada, que sí, que mucha gente ha pasado por relaciones abusivas, lo que pasa es que no se suele decir. Y se suelen cubrir y antes estaba normalizado. Ahora parece que hay un boom de estos temas, ¿verdad? Y ya está más o menos visibilizado. Por eso hacemos vídeos también, porque nos unimos un poco a esa corriente, porque lo hemos vivido, ¿sabes? Hombre, sí, parece que estoy hablando de mí, de yo, pero yo sé, porque conocemos, conozco, conocemos gente que también lo ha pasado. Entonces, ahora sí nos referimos a más gente, ¿no? Y que tampoco es una cosa de la cual estar orgulloso, porque es mejor no haber pasado por ahí, ¿vale? Pero una vez que hayas pasado por ahí, pues no volverá a pasar. Y, hombre, hay gente que dice que sí, que son maduras, que da igual, si es que cada uno lo ve como ve. Porque también habían otras personas que lo decían, que a lo mejor tu expansión no se podía haber dado de otra forma, no lo sé. Realmente no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero lo que sí está claro es que como has pasado por ahí, ¿verdad? Eso no lo vas a negar. Y ya que has pasado, pues luego, pues está lo mejor posible. Y para eso el contacto cero, si eso es una herramienta que funciona, porque eso te permite recuperarte. Y si echas de menos a la persona, pues no es a la persona lo que echas de menos, es la adicción. Como nos decía Iñaki Piñuel, ¿vale? Saludos. Para ti. Y sí que es verdad que es estar acostumbrado a eso. Y sí que, como dice Meredith Miller, es como una adicción, que eso es verdad. Es como una especie de adicción a eso, porque esas personas manipulan muy bien. Y lo volvemos a decir de nuevo, te generan unos químicos en el cerebro. Es como una droga, lo vamos a decir tan claro. Es como una droga y ya al decirlo público y decirlo con tu voz, lo suscribimos. Que sí, es así. Y es que no hay otra. Hay que salirse de ese tipo de relaciones, sea como sea. Ah, y luego acostumbrarte, eso sí, a otras relaciones que no sean tan asá. Que eso a veces es lo que cuesta. Paradójicamente, luego conoces gente que son más o menos normales, pues llaman los normales y te cuesta. Y parece que lo que te es familiar es lo otro. Pero sí, te será familiar, pero no quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces funciona así. Hoy hemos interactuado con la persona en cuestión y siempre haces lo mismo. Cagaches cabeza, cagaches lomo, siempre lo mismo. Te humillas siempre, hagas lo que hagas. Entonces es mejor no estar ahí. En fin, a ver si vamos dando los pasos para conseguir la casa. No sé si algún día viviremos de esto de hacer vídeos. Ojalá, es la intención. Lo decimos públicamente. Y bueno, sí, alguien nos decía ahí entonces, o decía, ¿qué ofreces tú a cambio? Pues hombre, esto es un vídeo que sí que se puede encontrar por ahí. Tampoco es que sea una cosa que no se haya hablado antes. Sí, es la verdad. Somos humildes, como dicen. Se puede encontrar la información de contacto cero en cualquier parte, eso es la verdad. Pero quizás nadie la dice como tú porque nadie es como tú. Entonces, por nuestra experiencia personal, pues lo decimos. Sí, el contacto cero funciona. A lo mejor cuesta de mantenerlo, pero hay que hacerse el ánimo de seguir en contacto cero. Porque si no, la persona abusiva, como no suele cambiar, pues sigue abusando. Y tú siempre con la cabeza agachada, con el lomo agachado, no te reconoce nada. Y te ves atrapado en una relación abusiva. Entonces, desde aquí, si alguien escuchara esto, pues sí. Yo también animo a la gente a que hagan contacto cero. Si la situación lo requiere, si no, no. Ah, y este punto sí que lo dijo muy bien aquí Piñuel. Que el contacto cero le nombro porque queremos hacer también comunidad. No solo nosotros, solo, ¿vale? Y conectar con otras personas. Para no estar solo, que eso es muy importante. Cuando la persona abusiva te aísla. Entonces no hay que aislarse y ir conectando poco a poco con más gente. Y eso, que el abuso no está bien, hay que reconocerlo como tal. No excusar a la persona abusiva y nosotros no ser las víctimas. Sí, por mucho que digan, que no digo que no, pero no estar ahí, no ser la víctima, responsabilizarte ya de tu vida. Porque ya eres mayor, normalmente suele ser así, ¿no? Y si esa persona sigue haciéndote como que eres un niño, pues ya te está diciendo que te está manipulando otra vez. Es más fácil manipularte siendo un niño, tratarte como un niño. Y da pena no tener relación con esas personas, pero... ¿Qué le vas a hacer si la verdad es que estás mejor sin esas personas? Y eso es así. O por lo menos con ese comportamiento abusivo que no cambian. Entonces, yo desde aquí digo mi experiencia personal, lo decimos, da igual. No, no... No es imposible que una persona abusiva cambie. Lo que pasa es que tiene que querer, ¿vale? Que eso suele ser lo difícil. No reconocen nada, pero bueno. Ya sé que es un tema que últimamente hemos estado hablando aquí, pero podría ser como esto también una comunidad de personas que pasan por estas situaciones y como una especie de apoyo también, ¿vale? Que lo que cuesta mucho es reconocer que han abusado de ti, sea de la forma que sea, porque suele dar vergüenza. Y la persona manipuladora, pues también te genera culpa, ¿no? Te hace sentir culpable, que nunca hables, te humilla. Entonces nunca lo dices, ni siquiera te atreves ni a verbalizarlo. Entonces, verbalizarlo sí es un paso para sacarlo fuera, hacerlo público, que gente te pueda apoyar. Y también sí estoy de acuerdo con Iñaki Piñuel. No significa que con cada persona con la que te encuentres le cuenten la historia, no. Pero a lo mejor yo aquí porque hago vídeos, ¿vale? Pero a lo mejor con alguien de confianza o algo así. Digo así. Pero luego en el día a día, digamos, yo por ejemplo voy por ahí, ¿no? Le cuento la historia a nadie, ¿vale? Aquí porque son los vídeos y tal, ¿vale? No sé, cada uno lo haga como quiera o como pueda. Pues nada, con tanto cero para las personas abusivas. Y las personas abusivas no reconocen que son abusivos, porque si no dejarían de serlo. O podrían dejar de serlo y no suelen estar por la labor. Bueno, así que pues nada, este es el vídeo de hoy, con tanto cero. Y a ver si también sirve esto para que yo personalmente siga haciendo con tanto cero. Y hombre, si alguien nos dijera, es que estoy en con tanto cero, eso ya requiere un nivel de coraje y de confianza importante, pues que se apoye la decisión de seguir en con tanto cero. Y quizás entonces la persona cambia o a lo mejor no. Pero como dijo Inelia Benz, pues ya si cambia o no cambia es irrelevante porque tú estarás bien. Y eso ya sí parece un egoísmo, pero la persona abusiva sí es egoísta, que de ahí viene ese abuso. Esa persona se piensa que solo ella existe, ¿no? Esa persona existe solo o sola en el mundo y todos los demás no existen. Y son como, como dice H.G. Tudor, son aspiradoras, son utilitarios. Entonces, aunque parezca difícil de asimilar, es así como funciona un narcisista o un psicópata que suelen ser psicópatas narcisistas, ¿vale? Esto lo digo por experiencia propia, o sea que sí, sabemos de lo que hablamos tristemente. Me gustaría no saber de esto, pero he tenido que estudiarlo por lo que me tocaba. Pues nada, no queremos hacer el vídeo largo, 20 minutos, yo creo que se puede ver. Con tanto, cero. Yo de momento no estoy ofreciendo mis servicios de nada. Hombre, sí, en el Instagram había un post ahí que si coach, coach, y no, hombre, sí sé hacerlo. En un momento dado sé hacerlo. Sí sabemos de muchas cosas, pero bueno. Y en cuanto a esto de la recuperación del abuso narcisista, pues, hombre, sí, viene bien tener una comunidad de apoyo, ¿vale? Luego a veces te llaman pesado, que sé, no sé qué, pero a veces la gente no sabe cómo apoyar y te das cuenta la gente que no ha pasado por ahí, ¿vale? No son capaces de entenderlo de la misma forma porque al no haber pasado por ahí, no lo entienden. Es como que creen que exageras, que tal. Y ahí sí estoy de acuerdo con Piñuel que requiere un tiempo de recuperación. No es tan fácil como, venga, no, no es tan fácil. Y sí que el trauma, por ejemplo, se puede procesar, ¿vale? Con la herramienta de Inelia Vez, ¿vale? Y el doctor recomienda la terapia EDMR. Eso no lo hemos probado todavía, no lo sé. Así que no puedo hablar sobre eso, pero bueno. Pues nada, a ver si conseguimos la casa. Y ya desde ahí, la verdad es que si no lo imaginamos, vamos a ser sinceros, con esto de los vídeos de momento no ganamos un duro, literal. Entonces, en Twitch algo, pero muy poco, no hemos llegado al mínimo para poder cobrar, es la verdad. Y yo no lo sé. No sé si esto algún día ganaremos dinero o no, pero tampoco lo sé. Ya estamos pensando en otras cosas porque si no puedes ganarte la vida con esto será una limitación, ¿no? Pero bueno. Hay gente que decía que te quería ayudar, venga, lo voy a decir. Pero tampoco un trabajo de 8 a 3 a mí no me gusta, la verdad. Preferiría ser youtuber, streamer y demás. Pero bueno. Ahora digo, pero ¿por qué he interactuado con la persona? Porque en el fondo te queda la esperanza. A ver si ha cambiado tal. No sirve. Rompes el contacto cero, por así decir, y te sigue haciendo lo mismo. Te humilla tal. Tú a lo mejor buscas compañía porque tal, luego la persona te aísla, solo recurres a ella. Pues no. Hay que hacer conexiones nuevas y que quiere seguir siendo la persona abusiva. Pues que lo sea. Nosotros, con no ser sus víctimas, aplicar el contacto cero, vamos bien. Pues nada, se queda así. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo, ¿por qué no? y yo qué sé, a ver si no quiero ser un pedigüeño, pero así. Es que todavía estoy ahí con la emoción. Un festival que hemos ido, que... Bueno, ya veremos cómo acaba eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y sí, la verdad es que no viene bien tener una relación abusiva porque claro, si siempre vas con la cabeza agachada, que es lo que hace la persona abusiva, luego la gente lo ve y lo nota y eso te quita oportunidades en la vida. Es así. Que es lo que te dicen que das pena, pero no, es que convives con una persona abusiva y luego te dicen que aguantes. No hay que aguantar y hay que dar el paso de irse, que ya más o menos está decidido, ¿vale? Y... que son cosas serias, ¿vale? Son cosas serias y... Y sí, contacto cero, lo recomendamos, por supuesto. Y podemos hacer un ejercicio, ¿vale? Los famosos 21 días de contacto cero vamos a comprometernos. Desde donde estamos, desde como podemos, contacto cero desde ahora, ¿vale? A ver si conseguimos otra casa. A ver si lo aplicamos y si nos apoyáis mejor. Hablo de mí, pero eso en nosotros, yo que sí. A ver, es lo que me dijeron en el foro de Inelia. Es que habla de ti, dicen nosotros, pero habla de ti, pues si no, ¿de qué voy a hablar? Si a este canal no viene nadie, si no hay comentarios, es la verdad. Para el canal de YouTube no hay comentarios. No es porque yo solo hablo de mí, ok, es decir, estas relaciones abusivas sé que le han pasado a mucha gente, ¿verdad? Pasa que casi nadie habla de esto porque da vergüenza, ¿no? Es una jodienda cómo vas a decir ahí en un canal de internet que han abusado de ti, ¿verdad? Pues sí, hay que decirlo porque si no, no hay salida. O sea, le ha pasado a mucha gente, ¿vale? Y da igual que seas guapo, que seas feo, que seas alto, que seas alta, que lo contrario, eso no importa porque la persona abusiva no hace distingos, abusa de todo el mundo, ¿vale? Así que nada, contacto cero con las personas abusivas, no seamos víctimas y hacer cosas que te gusten, eso funciona así, ¿vale? Contacto cero para la abusiva, se queda ahí el vídeo, en el siguiente vídeo a ver si conectamos con la audiencia y a ver si llegamos a los mil suscriptores, que es mucho, pero bueno, nunca se sabe. Y este canal no es sobre mí, aunque lo parece, ¿vale? la idea era un poco conectar con más personas y ser youtubers, que mola también, ¿no? Y, hombre, vivir de esto, pues sí, molaría, molaría vivir de las cosas que te gusten, ¿verdad? Que es un poco el nuevo paradigma. Pues nada, contacto cero, nos vamos a 16, 16, ahora sí, y hasta el siguiente vídeo, venga, sonreiremos a pesar del abuso. ¡Gracias!